hasta la actualidad, poco reconocimiento y poca cultura. Agradecemos también su cooperación, tanto al Dr. Rafael Avendaño Pradel, que es neurocirujano y cirujano de la base de cráneo, adscrito y profesor adjunto del curso de neurocirugía del Hospital Regional 1 de Octubre y staff del Centro Neurológico del Hospital ABC Santa Fe. A un lado al Dr. Avendaño agradecemos también a la doctora Nathalie Hernández Cárdenas y al Dr. Jorge Osvaldo Rodríguez Tobar, quienes son médicos pacientes de servicio social, en la coordinación de donación. Sin más preámbulo, Dr. Avendaño le otorgamos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Es para mí un honor participar con ustedes en el Día Nacional de Transplante de Órganos. Agradezco al grupo ANSUNAM principalmente por el interés. Les reconozco a los jóvenes su ímpetu por dar a difundir esta información importante y agradezco al Senatra también por la consideración y la invitación. Yo soy el Dr. Rafael Abnero Pladel. Ya tuvieron la amabilidad de presentarme. Estoy en el Issste trabajando. Soy cuarto del staff de neurocirugía del Centro Neurológico del ABC también. Y bueno, vamos a hablar un poco hoy de muerte cerebral que es un tema sumamente importante. Es un tema que nos compete a todos. Es un tema en el que hace falta difusión. Es un tema en el que hace falta cultura de la población. No solo de la población sino del personal médico para fomentar y hacer funcionar estas oportunidades de vida que se le dan a otras personas que lo necesitan. Es muy importante que entiendan que la plática va dirigida en esta primera parte en relación a lo que es el concepto de muerte encefálica desde un punto de vista un poco histórico también. Y finalmente sobre todo el apego a las guías nacionales sobre muerte encefálica y manejo por probables donadores de órganos. El reconocimiento del fenómeno de muerte encefálica tiene obviamente un aspecto histórico y un marco propio. El primer médico probablemente que describió a pacientes que si no tenían apoyo externo de ventilación o de alguna otra manera no podían simplemente mantenerse vivos fue Víctor Horsley padre reconocido de la neurocirugía clásica. Antes de Harvey Cushing Víctor Horsley fue el líder de la neurocirugía mundial aportó y cimentó varios de los conceptos y procedimientos que hasta el día de hoy se realizan y es reconocido como uno de los grandes de la neurocirugía. Víctor Horsley describió este tipo de paciencia y este tipo de fenómenos en algunos pacientes con daño neurológico en 1894 no lo documentó propiamente así como una serie de casos pero reconoció y habló de la entidad y de ese fenómeno de daño cerebral profundo en aquellos pacientes que no fallecían inmediatamente. Para 1959 este par de neurólogos franceses Mola de Rigulón describen una serie de pacientes 23 pacientes con daño cerebral profundo y con las ciencias características ellos le llamaron el coma de paz. Mirada congelada pupilas fijas y dilatadas pérdida del parpadeo del estímulo pérdida de la dilución caída de la mandíbula pérdida de la respuesta motor a estímulos sin automatismo ventilatorio y caída progresiva de la presión arterial. Todos estos pacientes agrupados tenían estas características en común y como se estilaba en la escuela clásica de la neurología y la medicina bueno pues la mayoría de los pacientes estudiaban de manera post-mortem encontrando bueno pues daño cortical y daño cerebral profundo en varios de estos casos irreversible algo que bueno llamó la atención de estos médicos neurólogos y así se comenzó la descripción del fenómeno de muerte cerebral con estos conceptos de la tan citada neurología francesa y que ha cimentado realmente la neurología a nivel mundial. Todo el fenómeno de los pacientes con muerte cerebral diagnóstico y la evolución de estos conceptos en la medicina van en relación al desarrollo de la tecnología y de la organización médica y la creación de las unidades de terapia intensiva esto históricamente se le atribuye al grupo de cirugía especialmente crear estos espacios en donde el paciente pues operado delicado aún tenía que estar vigilado constantemente por un equipo médico ha sido bueno pues una tarea multidisciplinaria hoy en día y curiosamente en la terapia intensiva no hay hoy en día tan cirujanos sino más bien ha sido dominada en la actualidad por anestesiólogos internistas y propiamente el médico intensivista que aparece como figura médica una vez que se crean estas unidades gracias al desarrollo de la tecnología en el monitoreo en el tratamiento se pudo dar mayor oportunidad de vida a pacientes con lesiones cerebrales profundas y es así como se empezó a caracterizar el fenómeno de muerte cerebral sin la ayuda de toda esta tecnología y el desarrollo de la medicina moderna no podremos tener estos conceptos y estos fenómenos médicos sin embargo bueno pues la neurología francesa muy apegada también como en los alboles de las ciencias neurológicas a los estudios fisiológicos especialmente la electrofisiología acompañó al desarrollo de la neurología al desarrollo de la medicina y al desarrollo disciplinario y el estudio de la fisiología per se existen estos registros en donde ya se hacía observación del comportamiento electroencefalográfico en pacientes con daño cerebral extensivo profundo por lo tanto existen descripciones clínicas cabe mencionarlo y resaltarlo lo clínico es siempre lo más importante ante el paciente que ya iban acompañadas de algunos estudios que hablaban sobre funcionamiento cerebral sin embargo en el concepto de muerte cerebral o muerte encefálica más apropiado se presenta como producto de los avances médicos palabras más palabras menos sin embargo existen bueno pues varios conceptos asociados concepto de muerte cerebral no solamente tiene un matiz médico técnico sino hay que aceptarlo tiene muchos matices más allá de lo científico matices éticos religiosos culturales educativos aquí está repetido religiosos pero educativos lo que quería mencionar esto es muy importante y detengo un poco la plática en esta diapositiva porque generalmente los médicos estamos muy acostumbrados a manejar y hablar claramente y entendernos con el lenguaje médico técnico tan específico que tenemos en relación a pacientes con daño neurológico y fenómenos delicados como este no siempre significa que tengamos una buena comunicación con el entorno del paciente y especialmente en relación a esto de aspectos científicos éticos religiosos culturales educativos es donde generalmente existen tropiezos en la relación médico-paciente en la claridad en la que uno expone lo que quiere uno ofrecer y es muchas veces en este punto en donde existe una negativa desde el inicio por parte de los familiares en favorecer que un determinado caso de daño cerebral avance hacia una posible donación de órganos entonces sugiero que hagamos reflexión sobre todo los médicos que estamos tan acostumbrados a utilizar un lenguaje muy especial y entendamos que existe una necesidad de un lenguaje coloquial de un lenguaje más claro y más digerible para los familiares y que es en la capacidad que tengamos nosotros de transmitir esta información el probable éxito de una donación de órganos entonces realmente esto es de lo que más nos cuesta a los médicos ponernos en los zapatos de los familiares del paciente y darles la información que ellos deben escuchar y que es la más adecuada para poder favorecer esto entonces generalmente en este punto es donde los médicos cometemos la mayor cantidad de errores que finalmente son errores médicos y que finalmente repercuten con el fracaso en una donación entonces volviendo al tema bueno pues es un tema muy delicado no podemos hacer que no es importante la medicina tal cual como disciplina humanitaria va acompañado de todos estos aspectos que tenemos que tomar en cuenta y que al no hacerlo bueno vamos a tener fracaso en nuestras metas como médicos el diagnóstico diferencial es muy importante lo habíamos comentado la situación de la clínica y el aprender las manifestaciones directas del paciente es lo más importante y en esto existe una especie de neurofobia en general en los diferentes grupos disciplinarios de la medicina normalmente pocos médicos se acercan a un paciente que está inconsciente que está intubado que está en la terapia intensiva que no responde que no puede obedecer órdenes que no puedes llevar un interrogatorio con él y a muchos pacientes realmente les da flojera acercarse a un caso así es vista como algo muy difícil algo ya inclusive no hay mucho más que hacer por los pacientes y no es así esto comienza desde las etapas tempranas de la formación médica y repercute al final de forma importante en la calidad de vida y en las oportunidades de vida que tienen otros enfermos por lo tanto bueno lo más importante siempre repito y recalco es el acercarse al paciente el saber tocar al paciente el saber interpretar los datos de enfermedad claro todo esto siempre exige y demanda una base de conocimientos anatómicos y fisiológicos que son indispensables para poder entender un fenómeno de muerte cerebral hoy en día el carecer de conocimientos de anatomía fisiología en relación al sistema nervioso palabras más palabras menos es simplemente no entender neurología no entender neurocirugía y realmente tener un abordaje muy carente de conocimientos y de conceptos hacia un paciente muy complicado es de pugnar por las instituciones educativas de medicina de este país el exigir a su propio personal y a su propio plan de estudios tener materias de neuroanatomía y neurofisiología y es de reconocerse a las universidades que lo tienen y que han destinado el tiempo tan importante para formar a sus médicos desde el pregrado en conceptos sumamente importantes y vitales con mucho futuro para el desarrollo de las ciencias médicas sin embargo desgraciadamente no todas las universidades tanto privadas públicas sobre todo privadas se han quedado muy atrás respecto a la actualización de sus planes de estudio para allá vamos y es algo muy importante todos estos pacientes se van rezagando de la práctica médica desde el inicio del estudio y de los conocimientos médicos debido a falta de énfasis en la importancia de las ciencias neurológicas en sí bueno el diagnóstico diferencial obliga clínicamente a discernir entre estos estados que son similares a la muerte cerebral no así iguales tienen ciertos matices diferentes y otra cuestión muy importante que hay que mencionar es que estos puntos no son estáticos en la evolución de un paciente neurológico la evolución de un paciente neurológico si va hacia la fatalidad pasa por un proceso deterioro rostrocaudal generalmente y en ese proceso deterioro rostrocaudal o de daño cerebral profundo el paciente puede permanecer generalmente en el estado de coma por eso se llama estado de coma solo cierto tiempo de su evolución y generalmente evolucionar ya sea hacia un estado vegetativo persistente cosa que es una desgracia o hacia la muerte cerebral y iniciar un protocolo como probable donador de órganos rara vez vemos fenómenos de estado mínimo de conciencia que son pacientes muy fluctuantes que por lo menos bajo ciertos momentos de la exploración neurológica parecen seguir la mirada tener algún tipo de respuesta gesticulación pero por momentos parecen no tener ningún tipo de respuesta entonces hay que entender que estos pacientes son fluctuantes y hay que saber identificar esas fluctuaciones del estado de conciencia de los pacientes para poder tomar decisiones adecuadas y no cometer errores en algo tan importante como es el manejo de un paciente en estado crítico neurológico el síndrome de enclaustramiento realmente es raro pocas veces se presenta sin embargo hay que conocer que puede ser algo que imita de forma muy importante a los otros diagnósticos diferenciales aquí mencionados recalco que lo más importante siempre será la clínica y que aquel médico que no se disponga a explorar a su paciente va a cometer francos errores en su diagnóstico recuerden que el orden de la medicina es muy importante y bueno pues el diagnóstico diferencial en estos casos lo es todo siempre la exploración del paciente muchos monitores bueno pues se pueden explorar bien sí entonces como las áreas de terapia intensiva y las áreas críticas del hospital han ido mejorando bueno sabemos hoy en día que el cuidado de estos pacientes con este diagnóstico ha ido puliéndose ha ido mejorando se ha ido consolidando a la par del desarrollo de técnicas de soporte vital mucho más avanzadas mucho más complejas mucho más ordenadas y toda la tecnología que esto conlleva ahora se pueden observar pacientes que a pesar de que tienen un cerebro sin funcionamiento conservan adecuada función de sus demás órganos de hecho especialmente hacia esta área de la medicina en el límite de lo que es más allá de la función de la función cerebral está gran parte de la investigación en modo cerebral más allá solamente de lo neurológico sino se pierden de vista conceptos y factores endocrinológicos que van de la mano del sistema nervioso se pierden de vista factores inmunológicos que también van de la mano del sistema nervioso por llamar y por mencionar algunos aspectos así como lo hematológico a veces son áreas un poco sombrías dentro del trasplante en donde falta ganar terreno también todos los avances en la medicina bueno pues van dándole más oportunidad a pacientes así de alcanzar mejor sobrevida en mejores condiciones y bueno algo que es muy característico siendo médicos bueno pues es el uso de definiciones existe la definición siempre hay una definición de aquí hay una definición de allá hay una definición con un carácter un poco más legal en fin los médicos tenemos que aprender a no casarnos con una definición eso es algo también muy importante tenemos que aprender que existen diferentes tipos de definiciones de una misma entidad en este caso bueno pues buscando varias de las definiciones que se tienen algunos textos generan esta definición y caracterizan la muerte cerebral como la condición aquella en la que una persona ya no tiene funciones de todo el encéfalo no solo del cerebro sino de todo el encéfalo se declara como tal cuando los reflejos del tallo cerebral las respuestas motoras y la actividad respiratoria ventilatoria están ausentes en un individuo en estado de coma la temperatura es normal y se ha demostrado una lesión cerebral masiva y otra cosa muy importante que es irreversible este carácter de lesión masiva e irreversible es muy importante una cuestión importante es que algunos pacientes con daño cerebral no siempre van a tener en un estudio de imagen un daño franco o no siempre van a tener una lesión extensa como un tumor del sistema nervioso como un disparo de arma de fuego recordemos que existen algunos pacientes y específicamente estoy hablando del síndrome posparo aquellos pacientes que han tenido una reanimación complicada tortuosa inclusive se puede hablar de un fracaso en la reanimación desgraciadamente a veces caen en este abismo del diagnóstico neurológico incierto por lo tanto muchas veces el paciente con daño anóxico isquémico por síndrome posparo no tiene de forma inicial algún cambio en los estudios de imagen del sistema nervioso sin embargo el comportamiento clínico es el de una muerte cerebral entonces no casarnos con la idea de que siempre vamos a tener algún tipo de dato en los estudios de imagen bueno se tienen que demostrar pero no siempre van a estar presentes hay algunas entidades en las que no se va a observar en intoxicaciones por monóxido de carbono en fin puede haber otros cuadros clínicos muy especiales que tenemos que conocer dentro de la clínica neurológica para no cometer un error y no estar siempre buscando un cerebro destruido un cerebro infartado en fin podemos a veces encontrar algunos pacientes en el estudio de imagen del sistema nervioso parece estar normal otra cuestión muy importante es que es imprescindible demostrar que esa persona no se encuentra bajo efecto de algún sedante o medicamento neuroléptico entre otros medicamentos que pueden mimetizar el comportamiento clínico de estos pacientes y generar algo de confusión es muy importante descartar los factores farmacológicos del paciente o metabólicos también por lo tanto como podemos ver bueno se vuelve una cuestión multidisciplinaria el hacer diagnóstico diferencial a veces ¿verdad? comentaba yo con la doctora Natalia Hernández la situación de estas definiciones y bueno la ley general de salud define a esta situación de muerte como el momento en el que el cadáver está asistido externamente con ventilación mecánica y soporte hemodinámico lo cual permite la oxigenación y perfusión de los órganos y los tejidos se define entonces a la muerte cerebral como el cese irreversible de todas las funciones de los hemisferios esto incluye el diencéfalo también y del tallo cerebral la muerte cerebral siempre implica una lesión estructural del cerebro aunque en algunos casos como en el daño anóxico isquémico intoxicación por algunos agentes parece no estar presente si lo está de forma celular y de forma aparentemente no macroscópica pero existe también una lesión estructural del cerebro solo que no es no es tan visible voy a poner algunos cuantos ejemplos y ustedes en la práctica clínica verán que las enfermedades del sistema nervioso pues hay de todo tipo de carácter neoplásico de carácter vascular de carácter autoinmune de carácter traumático de carácter congénito en fin en los diferentes colores de pacientes neurológicos existen grupos de pacientes que caen más hacia esta situación de la muerte cerebral y bueno pues un ejemplo es lo que estamos viendo en la pantalla se ve claramente el efecto Hounsfield en la región posterior del cráneo atrapado se observa el trayecto con imágenes sugestivas de sangrado intracraneal y se observa el trayecto del disparo de un arma de fuego en la cabeza este fenómeno de proyectil de arma de fuego y lesión craneal por proyectil de arma de fuego es algo constante y es algo general en el mundo no es una cuestión solamente de países en desarrollo con mayor número de muertes violentas como el nuestro sino las muertes por proyectil de arma de fuego ya sean autoinfligidas o infligidas por un tercero son muy comunes en todas las partes del mundo curiosamente también la causa traumática de fallecimiento y de discapacidad en las personas adultos jóvenes es generalmente la primera causa de fenómenos de este tipo por lo tanto un paciente frecuente que cae en este rubro es el paciente por proyectil de arma de fuego es el paciente que ha tenido una caída con traumatismo directo y generalmente y desgraciadamente son pacientes jóvenes los que presentan esta situación entonces aprender a identificar también los estudios de imagen detectar bajo qué condiciones se generó esta situación los proyectiles de arma de fuego son frecuentes sobre todo en las unidades de urgencia en algunos hospitales se tiende a ver más medicina de trauma que otra obviamente y bueno especialmente en centros de trauma el diagnóstico de muerte cerebral es algo que es de todos los días para el grupo de especialistas que manejan estas unidades aquí observamos otro de los a los de fuego que es un intento suicida aquí a los lados observamos esto es una hemorragia subracnoide una hemorragia catastrófica intracraniana se ve claramente como pues está dañado más del 70% del parénjima cerebral se ven inclusive los ventrículos totalmente llenos de sangre se ve el espacio uracnoide totalmente lleno de sangre se ve borrado totalmente las estructuras del hemisferio del lado derecho en fin pacientes así son los que pueden llegar a este diagnóstico pacientes así son los que tenemos que poner atención este paciente inclusive se le ve un traumatismo secundario probablemente al fenómeno neurológico que tiene entonces el daño del sistema nervioso es común se puede documentar por imagen la mayoría de los pacientes con muerte cerebral deberán llevar una resonancia en el peor de los casos mínimo una tomografía contrastada no abandonar la exploración por imagen de estos pacientes y tratar de llegar a un diagnóstico también condiciones para poder establecer el diagnóstico de muerte cerebral coma estructural origen desconocido daño neurológico irreversible hemodinámicamente estable en temperatura mayor de 32 grados ventilación oxigenación adecuadas ausencia de enfermedades metabólicas graves ausencia de drogas o fármacos depresores del sistema nervioso central sobre todo en las muertes violentas la presencia de drogas y fármacos depresores es un común denominador la presencia de intoxicación de alcohol benzodiazepinas entre algunas otras sustancias de abuso bueno pues generalmente condicionan estos casos y son a veces una limitante fuerte para proceder y dar paso al protocolo de manejo generalmente la mayoría de los pacientes con una lesión grave del sistema nervioso una enfermedad una condición que sea extremamente delicada pues siguen este camino de deterioro ¿verdad? lesión catastrófica del sistema nervioso llámese traumática vascular la que ustedes quieran edema global del encéfalo elevación de la presión intracraniana y pérdida de los mecanismos de compensación de la presión intracraniana el fenómeno de igualar la presión de perfusión cerebral y la presión intracraniana lo cual conlleva un paro circulatorio intracranial dada esta situación recordamos que el teorema de Monroe y Kelly dicta que la presión intracraniana depende de la cantidad en volumen de sangre la cantidad de líquido cefalorraquidio y la cantidad de paréntema que se contiene dentro del compartimiento intracraniano cuando el fenómeno de aumento de la presión intracraniana vence al fenómeno de perfusión cerebral pues simplemente por pura física la sangre no puede entrar más al compartimiento debido a la gran presión esto genera un infarto encefálico global y bueno como repito es el camino que explica la fisiopatología de cómo se llega hasta este punto profundo de daño neurológico algo muy importante ustedes lo saben nos cuesta trabajo la verdad a los médicos consultar esta literatura pero es la mejor forma de tener bien organizada separada y bien identificada la información que existe en relación a esto las guías sabemos que sugieren un manejo dan recomendaciones como podemos ver en la diapositiva y siendo estrictos dictan la buena práctica médica sabemos que las guías separan las guías no nada más de Mozart sino en general separan toda la evidencia y la clasifican entonces aquí como podemos ver la E es de que solamente hay evidencia algo de información que se ha estudiado existe poco nivel de valor en esa evidencia muchas veces no así los otros fenómenos que se detectan en una guía que es una recomendación clave en la cual se tiene identificado que si tiene un impacto en la evolución en algún fenómeno médico del abordaje de cierta entidad clínica finalmente existe una recomendación franca que tiene directamente una repercusión positiva sobre la evolución de determinado fenómeno clínico y por último están los puntos de buena práctica clínica una sugerencia clínica realizada por consenso de expertos cuando la información obtenida de la búsqueda sistemática fue deficiente controvertida inexistente o con muy baja calidad de evidencia por lo tanto no se guardará con la finalidad de ayudar a los profesionales de salud y a los pacientes a tomar decisiones sobre la atención a la salud en este caso sobre el fenómeno de muerte cerebral esta es una muy buena pregunta ¿verdad? y está bien estipulado y hay que poner atención a esto se sugiere pero no se obliga como lo dice claramente la clínica que el diagnóstico de muerte encefálica se realice por alguno de los siguientes médicos el mejor capacitado por la experiencia manejo integral es el neurólogo de ahí en fuera viene el neurocirujano después el médico intensivista el médico internista el urgenciólogo e inclusive llama la atención la existencia del último personaje de esta lista ahora médico coordinador hospitalario de donación los médicos coordinadores y las áreas y los equipos de donación en los hospitales están cada vez más presentes cada vez mejor organizados sin embargo bueno pues lancemos una reflexión adecuada todavía creemos que existe cierto manejo poco organizado de estos equipos entonces están destinados a mejorar todo esto y eso es a través de la comunicación a través de la capacitación y a través de asesorarnos de otras instituciones que tienen un manejo ejemplar del trasplante aquí en México no existe un promedio global de funcionamiento de las unidades de trasplante a pesar de que en muchos hospitales existen simplemente pues solo existen porque no funcionan y en algunos otros hospitales las vemos funcionar de manera ejemplar un muy buen ejemplo es el Salvador Subirán el hospital de nutrición es de verdad de reconocerse la acuciosidad la preparación y la dedicación que tiene el equipo también del Subirán en capacitación de trasplante y esta situación curiosamente el fenómeno de neurocirugía y neurología dentro del Subirán bueno pues es también una de las áreas que debe mejorar así como en muchos hospitales no solamente puede depender de un grupo de especialistas como lo vemos ahí en esa diapositiva somos varios especialistas implicados en esto y debe existir un muy buen equipo y muy buena comunicación entre este grupo de médicos para poder mejorar este funcionamiento intrahospitalario ahora durante esta la revisión de esta práctica de clínica nacional encontramos algo de evidencia por parte de este autor refiere que una prueba auxiliar confirmatoria a la muerte cerebral debería cumplir idealmente los siguientes característicos no debe haber falsos positivos cosa que híjole en un mundo ideal pues si ocurre pero varios de los estudios que utilizamos generan una muy buena tasa de falsos positivos y es ahí donde viene el valor importante de saber que es mejor un ángel un electro unos pez unos potenciales del tallo en fin por si sola ser suficiente para establecer que la muerte encefálica está o tampoco está no ser susceptible a confusores como los efectos de medicamentos o alteraciones metabólicas estar estandarizada de fácil disponibilidad segura y fácilmente aplicada eso es de lo más difícil que se puede tener en un hospital a veces el reto es que el paciente no se puede mover por lo inestable que está a veces no se tiene la facilidad en el hospital o no se cuenta con los recursos para poder realizar X o Y estudio a veces como lo hemos visto constantemente en nuestras instituciones justo en el momento en el que se busca hacer esto la sala de hemodinamia se descompuso y no hay forma de hacer una engeografía y háganle como puedan y ya no se hizo el protocolo porque una pieza del rompecabezas falta entonces al consultar estas guías nos damos cuenta que existen varias alternativas y que no solamente hay un camino para llegar a esta situación tenemos que aprender esos atajos y esos veredas que podemos tomar cuando no tenemos siempre lo ideal los estudios ideales y el escenario clínico e institucional adecuado ese es de verdad un verdadero reto para el equipo médico sabemos que como la guía lo comenta bueno pues generalmente el diagnóstico clínico debe ir apoyado mínimo por un estudio confirmatorio y aquí en los estudios confirmatorios tenemos diferentes tipos de estudios que cobran valor ante este diagnóstico y bueno a la par del desarrollo de la neurología a la par del desarrollo de la clínica como bien mencionamos y el estudio de la fisiología disciplinario desde el siglo pasado también pues el electroencefalograma ha sido una herramienta de gran valor para poder hacer diagnóstico diferencial en estos casos pero no solo el electroencefalograma sino existen otras pruebas electrofisiológicas también que se utilizan en la práctica potenciales evocados somatosensoriales lo cual generalmente documenta el funcionamiento no solo de estructuras corticales cosa que hace el electroencefalograma y que es una de las cosas que tiene en crítica el electroencefalograma como estudio confirmatorio de muerte cerebral el electroencefalograma tiene detalles técnicos si tiene dificultades técnicas segunda situación solamente refleja el electroencefalograma promedio la actividad cortical aunque nos hace suponer el funcionamiento de las actividades y de los elementos y estructuras anatómicas que son más profundas siendo estrictos permite ver el comportamiento eléctrico de la corteza cerebral y no permite ver el comportamiento eléctrico de estructuras como el tálamo diencéfalo tallo cerebral lo intuimos a través de los datos que del electro pero siendo estrictos no lo hacen los potenciales evocados somatosensoriales si lo hacen y corroboran la integridad de vías de conducción a través del sistema nervioso central sin embargo bueno pues tiene también algunos asegúnes es un estudio complicado no siempre tiene la disponibilidad muchas veces puede también verse alterado por ciertos fenómenos neurológicos que sean muy estrictos en el tallo cerebral como un infarto del tallo alguna lesión ocupativa del tallo cerebral se puede alterar los estudios de potenciales así como el electroencefalograma si otra cuestión importante es la presencia de cirugía craniotomía derivaciones ventriculares generan que los estudios de electroencefalografía y algunos otros estudios de neurofisiología ya no sean los estudios promedio que estamos acostumbrados a analizar en un paciente entonces no hay que olvidar que todos estos estudios electrofisiológicos y de apoyo están también sujetos a diferentes condicionantes que pueden hacerlos más efectivos o menos efectivos como por ejemplo también el uso de los sedantes y el uso de la farmacología en la terapia intensiva hay algunos fármacos que deprimen totalmente la función de estos estudios electrofisiológicos generando pues una confusión baja capacidad diagnóstica y bueno pues un fracaso total en la confirmación de un diagnóstico como es este del lado izquierdo tenemos un electroencefalograma con las típicas derivaciones izquierdas y derechas solo es un segmento y se observa como en las diferentes regiones corticales pues tenemos una actividad totalmente isoeléctrica eso es diagnóstico previo al funcionamiento cortical y es uno de los datos que se buscan para confirmar la sospecha clínica de muerte cerebral ahí lo vemos no hay ningún tipo de actividad no hay ninguna alteración ningún patrón de ondas características que acompañan al funcionamiento cortical ahora bueno pues agradezco también al doctor Julio Macías del Instituto Nacional de Rehabilitación entrañable amigo excelente neurofisiólogo por compartirme algo de información valiosa para esta plática existen algunos criterios electroencefalográficos de inactividad están ahí son un poquito más en relación a la medicina electrofisiológica y a la neurología sin embargo bueno especialmente estos son de importancia para el fisiólogo que es generalmente el que interpreta junto con su grupo de técnicos realizan estos estudios algo importante es que también se realiza estimulación durante los estudios electroencefalográficos y el estudio no es estático sino es dinámico el electroencefalograma muy importante es dependiente de un operador si no tenemos personal bien capacitado si el equipo no está en buenas condiciones bueno pues todo eso va en detrimento de la capacidad que tiene este gran estudio de apoyarnos en un diagnóstico algo muy importante es que los electroencefalogramas se deben repetir sobre todo cuando existe cierta duda y muy importante esto es algo un matiz legal el diagnóstico clínico ausencia de las respuestas del tallo o sea no puede ser un electroencefalograma si no exploraste el paciente si no tienes una nota de exploración en determinado punto de tu evolución clínica en donde tú firmas que no tiene respuesta ante tu exploración física tomas un electroencefalograma no hay ningún tipo de ritmo eléctrico algo muy importante en niños se debe realizar dos electroencefalogramas con una diferencia de 48 horas en jóvenes y adultos con un electroencefalograma y 12 horas de observación clínica basta la administración de fármacos sedantes dificulta el diagnóstico mucho cuidado y se hace mucho hincapié en tener precaución sobre esta situación ya que puede ser un error a lo mejor por omisión pero que pues tiene una repercusión directa sobre el resultado de este protocolo de diagnóstico ¿no? siempre considerar la farmacología y el grupo de medicamentos y lo metabólico las condiciones metabólicas hormonales en las que se encuentra el paciente que está sospechoso de muerte cerebral no se recomiendan fíjense lo que dice el texto no se recomiendan los potenciales somatosensoriales ni tampoco los potenciales de tallo cerebral como auxiliares diagnósticos entonces esto excluye a esas otras pruebas electrofisiológicas y casi casi deja solamente al electroencefalograma como lo ideal para realizar este tipo de diagnósticos aquí está mencionado potenciales evocados somatosensoriales es un estudio complejo con estimulación también se puede hacer respuestas auditivas evocadas del tronco a través de clics que se le dan al paciente lo cual documenta que las vías cocleares y las vías auditivas bueno pues tienen aún conducción y reactividad dentro de sus neuronas sí desgraciadamente estos dos estudios como lo menciona la práctica pues no son los ideales y tienen están sometidos a gran cantidad de falsos positivos a gran cantidad de errores en relación a la operación en fin tratemos de no usarlos sin embargo bueno podrían cobrar cierto valor si es que el electroencefalograma pues como comúnmente ocurre está fallando no hay técnica en fin hay muchos detalles y asegúes que pueden entorpecer el diagnóstico de muerte cerebral y las personas que estamos relacionados con esto sabemos que es frecuente esta situación de que el electroencefalograma no está ahorita funcionando bien bueno pues recurramos a una alternativa si no las conocemos pues no lo vamos a poder identificar y vamos a perder la oportunidad de llegar a este diagnóstico que es muy importante otras son las pruebas de flujo sanguíneo cerebral el encéfalo sin suministro de sangre durante un periodo adecuado de tiempo por definición y lógicamente se considera un cerebro muerto existen varias pruebas de flujo sanguíneo cerebral inicialmente la angiografía es la más vieja y hay que saberlo y mencionarlo la angiografía por muchos años fue el principal estudio para las enfermedades del sistema nervioso sobre todo también desde el punto de vista quirúrgico antes del advenimiento de la tomografía de la resonancia y los estudios de imagen avanzados de las pocas herramientas que tenía uno como neurocirujano para detectar algún comportamiento intracranial no era la angiografía cerebral por lo tanto los neurocirujanos de ciertas décadas atrás estaban todos acostumbrados a aprender a hacer angiografía y ellos mismos hacían sus angiografías cosa que hoy en día se ha modificado en la práctica neurocirúrgica y siendo específicos ya no cualquier personal de neurocirugía está capacitado ni debe estarlo para realizar una angiografía ha aparecido la figura del terapista endovascular ya sea imaginólogo o quirúrgico pero especialmente este grupo de médicos son de un valor muy importante en la práctica clínica son de un valor muy importante en el enfoque multidisciplinario del paciente con muerte cerebral y bueno a la hora de requerir una angiografía cerebral de cuatro vasos que se considera ojo ahí por motivos de pregunta de examen por motivos de funcionamiento intrahospitalario es el estándar de oro como estudio diagnóstico de apoyo doctor pero si tengo electroencefalograma o angiografía bueno de preferencia usa la angiografía doppler transcranial bueno obviamente es que sea el estándar de oro no significa que sea fácil de realizar primero como mencionamos hoy en día ya no todo el mundo tiene la capacidad de hacer una angiografía primer detalle segunda situación el realizar una angiografía requiere el empleo de catéteres una sala de morinania y un protocolo institucional muy específico muy detallado en ocasiones costoso que requiere mantenimiento constante y que muchas veces no está disponible las 24 horas en una institución sin embargo bueno si está tenemos que conocerlo usarlo saber identificarlo también a la par de la angiografía que es uno de los estudios más viejos que existe para las enfermedades del sistema nervioso entre otras enfermedades está el doppler transcranial que es un dispositivo reciente utiliza ultrasonido para detectar el flujo a través de ventanas en el cráneo que sondean el comportamiento de los vasos arteriales del cerebro entonces existe una ventana orbitaria existe una ventana temporal para poder medir el flujo de las cerebrales claro lo existe también de las carótidas se sugiere por definición en los textos que es mucho mejor utilizar la ventana orbitaria que utilizar la ventana temporal sobre todo en el diagnóstico de muerte cerebral es muy importante preferir por una ventana anterior que una ventana lateral y bueno algo muy importante en el doppler transcranial y vean los detalles que tenemos así como la angiografía es costosa hay que trasladar al paciente a veces el paciente no está en condiciones lo mismo el doppler transcranial pero el doppler transcranial tiene la ventaja de que se puede hacer en la cama del paciente de terapia intensiva y de hecho algo que vemos y es de aplaudir la mayoría de los intensivistas del día de hoy es que están casi todos equipados con su doppler transcranial en su unidad y que la mayoría de los residentes médicos adscritos y médicos en formación de la unidad saben manejar el doppler transcranial es algo importante que también el neurólogo y el neurocirujano vascular también están acostumbrados a relacionarse no así los demás especialistas de sistema nervioso algunos otros médicos no tenemos tanta capacitación en doppler transcranial pero bueno queda ahí la reflexión de aprender a hacerlo y aprender a utilizarlo porque se puede requerir desgraciadamente para el doppler transcranial a pesar de ser una buena prueba no se pueden considerar pacientes craneotomizados mientras más grande es la craneotomía menos fidedigno es el valor del estudio igual si tiene un drenaje ventricular aquí le falta una T disculpen por el dedazo y bueno pues tiene falsos positivos hasta en un 15% lo cual es muy elevado tratándose de un concepto tan delicado como es una muerte cerebral y una donación de órganos por lo tanto pues el doppler transcranial si no tengo la angiografía pues será una buena opción por último está la angiotomografía y la angiorresonancia tienen un valor muy similar al ser estudios de imagen tienen los factores en contra de disponibilidad del equipo adecuado funcionamiento del equipo el tener que trasladar al paciente sobre todo la resonancia de tener que tenerlo adentro del resonador más tiempo con el peligro de que tenga alguna situación de paro o alguna situación de complicación en fin generalmente la angiotomografía y la angiorresonancia son estudios que se toman como en segundo plano sobre todo si no se dispone de una angiografía cerebral de cuatro vasos que repito es el estándar de oro para el diagnóstico de esto técnicas de imagen de medicina nuclear hoy en día también son muy valiosas y de forma ideal las guías prácticas lo refieren así y algunos otros textos también lo refieren bueno pues tienen una capacidad de detectar esto muy similar a la de la angiografía cerebral siendo estrictos son bastante buenos para detectar y llegar al diagnóstico y apoyarlo especialmente el SPECT ahí se describen de forma característica los signos de la bombilla vacía que es compartimiento intracraniano totalmente sin respuesta a la aplicación del estudio y en comparación con buena captación en las regiones de alta vascularización del cráneo como por ejemplo el plexo de Kieselbach de la nariz lo cual genera el signo de la nariz caliente y el signo de la bombilla vacía que son signos de SPECT característicos y que acompañan a apoyar el diagnóstico de muerte cerebral la evidencia científica recomendación actual indica que las pruebas de electrofisiología o perfusión encefálica no añaden mayor certeza diagnóstica a los criterios clínicos de la muerte encefálica esto es algo bien importante no pueden tener más valor que lo clínico obviamente eso aplica en general para la medicina no solo para la muerte cerebral entonces bueno la ley general de salud en el artículo 344 señala que los signos clínicos de muerte encefálica deberán corroborarse mediante realización de alguno de estos métodos diagnósticos que ya mencionamos recomendación en pacientes que desarrollen criterios completos de muerte encefálica establecidos en el 2010 se sugiere la academia americana de neurología se sugiere realizar los estudios auxiliares en el siguiente orden fíjense es muy importante esta situación doctora todos sabemos que el orden en la medicina lo es todo y que las cosas tienen un orden por una razón y que generalmente si violamos el orden al proceder clínicamente vamos a obtener un mal resultado ya sea terapéutico o diagnóstico en este caso el diagnóstico es lo vital y la prontitud con la que se llega al diagnóstico es todavía más valioso y más importante ¿por qué? porque estamos recordando que el día de hoy se celebra el matiz del trasplante en relación a la muerte cerebral y por lo tanto pues el tiempo es oro en estos pacientes ojo con el orden por favor doctores porque es motivo de una pregunta de un examen es motivo de tener un error clínico a la hora de abordarlo electroencefalograma siempre y cuando se realice de acuerdo a los lineamientos que hemos descrito angiografía por tomografía computada angiografía cerebral de cuatro vasos doppler transcranial gamagrama cerebral y angiorresonancia cerebral ese es el orden ideal en el que se debe realizar hoy en día como pueden ver a pesar de que la angiografía es el estándar de oro la angiografía por tomografía computada ha ganado muy buen valor y se acepta perfectamente como el estudio que demuestra la pérdida del flujo sanguíneo cerebral ¿por qué? porque es barato es rápido el estudio y tienes resultados inmediatamente no así una angioresonancia no así a veces inclusive la misma angiografía que requiere un protocolo para llevar al paciente a la sala de hemodinamia con precaución y con buenos resultados muy adecuados aparte de una capacitación muy especial por parte del médico que realiza el estudio la gramagrafía obviamente es un estudio caro, costoso y que no se dispone frecuentemente en las unidades médicas finalmente la angioresonancia cerebral vean como está puesta al final en el orden de la evidencia que existe otra recomendación es en pasivo ahora recordemos que como lo dice la guía es una recomendación en pacientes que desarrollan criterios completos de muerte encefálica establecidos igual se sugiere realizar estos estudios que ya mencionamos aquí creo que es la misma diapositiva y bueno finalmente las guías de práctica clínica mexicana se incluyen en este algoritmo ¿verdad? analicémoslo por favor aprendámoslo tengámoslo a la mano sabemos que lo podemos consultar y que los algoritmos están hechos para facilitar la velocidad de toma de decisiones para facilitarnos y acortar los tiempos para evitar más discusión entre el personal médico y para decir está establecido míralo tú míralo tú todos lo podemos ver y corroborar que es lo que se tiene que hacer por lo tanto no puede haber un error en la toma de decisiones con este paciente primero lo más importante y generalmente lo más difícil como siempre es la clínica del paciente es la exploración neurológica es la detección del momento oportuno en el que está ocurriendo el fenómeno de muerte cerebral paciente en estado de coma primero diagnóstico clínico sospecha de muerte encefálica no determinar la causa del coma si es metabólico si es farmacológico lo que ustedes quieran hay sospecha de muerte encefálica excluir factores y entidades que simulan e interfieren en el diagnóstico de muerte encefálica que es hacer una exploración más adecuada pedir algunos estudios como por ejemplo estudios de intoxicación o de fármacos en sangre son de bastante utilidad un perfil hormonal también es de bastante utilidad electrolitos séricos del paciente en fin hay una gran batería de estudios que vamos a tener que utilizar para descartar otras entidades que simulen o interfieren con el diagnóstico de muerte encefálica aquí están listadas el síndrome de Guillain-Barré fíjense la intoxicación por órganos fosforados es muy frecuente sobre todo en áreas en donde la agricultura es predominante lesión alta de la médula espinal generalmente causa traumática puede causar un comportamiento muy similar una crisis miasténica es bien difícil de detectar y diferenciar hay que hacer pruebas con medicamentos derivados de la fisostigmina para poder hacer diagnóstico diferencial en esto un trauma facial severo a veces también impide que los órganos que estamos acostumbrados a revisar se puedan valorar como la pupila como la deglución sobre todo esto en acciones automovilísticos o en motocicleta que son desgraciadamente los conductores de motocicleta son una de las fuentes más importantes de donadores desgraciadamente no existe una cultura para la prevención de las acciones en motocicleta y aunque la exista y en los países más avanzados del mundo también los motociclistas siguen siendo de los principales donadores en muerte cerebral apnea del sueño grave o enfermedad pulmonar severa con retención crónica de CO2 eso es muy importante o intoxicación anomalías pupilares preexistentes ¿verdad? toxicidad por lidocaína esto llega a ocurrir niveles terapéuticos altos de sedantes niveles terapéuticos de bloqueadores neuromusculares muy importante en la terapia niveles altos de antidepresivos tricíclicos pueden causar esto niveles tóxicos de aminoglucócidos anticolinérgicos antiepilépticos quimioterapéuticos sobredosis de baculofeno que se utiliza comúnmente en los pacientes neurológicos limitación retardada de becuronio por alguna razón ante la anestesia y no común aquí en México pero sí en sitios en donde sí hay accidentes por congelación o esta situación sobre todo en las regiones norte del planeta bueno pues lesiones y casos graves de hipotermia sí llegan a ocurrir finalmente si llega al diagnóstico clínico de la muerte encefálica no evaluación clínica contima o sea qué significa que ese paciente que no tengo el diagnóstico lo tengo que estar valorando constantemente en la terapia intensiva o en el área crítica donde esté ¿por qué? porque en algún momento puede caer en el diagnóstico entonces si no lo puse en el diagnóstico inicialmente eso no significa que después sí entra dentro del diagnóstico por lo tanto el apego directo a la cama del paciente y de la valoración clínica es de vital importancia para el médico sí existe realizar estudio complementario el que ustedes gusten el que se disponga el que mejor se adapte se confirma el diagnóstico de muerte encefálica aquí es donde comienza realmente el medio del asunto lo más difícil es llegar al diagnóstico pero ahí no acaba el problema el verdadero reto es que una vez que se llega al diagnóstico el paciente no se deteriore más en sus órganos y sea aún así candidato a un trasplante potencial donante de órganos ya llegamos al diagnóstico entonces primero el paciente no es donador es potencial donante de órganos no es potencial porque está infectado porque tiene alguna otra situación suspender el tratamiento específico y permitir al paciente evolucionar naturalmente hacia el fallecimiento sí continuar manejo específico en la unidad de cuidados intensivos en caso de contar con ella este cuadro que está aquí es ahí donde en estos últimos dos dar aviso al director del hospital y al coordinador hospitalario de donación que generalmente es una entidad una autoridad dentro del hospital pero especialmente en este último recuadro me piden los colegas trasplantólogos con los que me asesoré un poco para hablar de este tema me dijeron por favor te pedimos que hagas hincapié para los que están viendo tu plática que el principal problema que tenemos los cirujanos de trasplante es que sí se llega al diagnóstico y esta situación pero una vez que se llega al diagnóstico ya no se le da el cuidado al paciente ah es muerte cerebral ah es donador ah bueno pues ahí déjenlo ya llegarán los de donación y a ver qué le hace y se descuidan cuestiones hemodinámicas cuestiones hormonales cuestiones de electrolitos cuestiones en fin muchos detalles son los cuales tenemos que poner atención y una vez que sí llega al diagnóstico de muerte cerebral no es de ya me siento me cruzo de brazos y bueno pues que lo trasplanten para nada este es el error más frecuente en este escenario y es exactamente es aquí donde ocurren los errores que permiten que perdón no permiten al cirujano de trasplante concretar un adecuado manejo de los tejidos para donación entonces a nombre de los cirujanos de trasplante que conozco en especial el doctor Víctor Vizaga al cual mando un saludo compañero mío de la residencia excelente cirujano de trasplante del hospital general de México bueno pues dándole un poco voz a ellos también por favor a las personas que detecten este fenómeno en sus unidades y que sepan hacer hincapié pegarse más al paciente no bajar las manos y por favor abocarse y seguir cuidando del paciente y de todos sus parámetros no solo de lo cerebral una vez que se ha llegado el diagnóstico y se identifica un potencial donador de órganos yo en lo personal finalizaré dando la plática bueno pues contando solo como matiz extra que muchas veces la limitante que yo he encontrado en los pacientes donadores finalmente yo no soy el que el que da la orden de donar pero si soy el que le da el diagnóstico de muerte cerebral a los familiares es muy importante el marco de educación y cultural en el que se encuentran los familiares porque desgraciadamente en lo que yo he tenido muchas veces la limitante son los mismos familiares que ante una muerte recuerdo el caso de una chica que se estaba tomando en un primer piso en un balcón se cayó del balcón de la intoxicación etílica y se cayó cuando estaba sola ya no estaba con ella y llegaron los familiares a encontrarla pues cayó de cabeza de un piso con muerte cerebral directamente yo hablé con ellos estaba en muy buenas condiciones para trasplante una mujer joven ya no tenía nada de funcionamiento cerebral estaba bien diagnosticado y a la hora de animar a los familiares a considerar esta situación del trasplante existe muchas veces una negativa rotunda y una estigmatización inclusive hacia el médico que propone la situación de trasplante finalmente lo que hago yo es generalmente cuando veo un paciente con muerte cerebral y me piden valorarlo en alguna otra institución o tengo que ir a alguna unidad de emergencias si detecto y llego al diagnóstico de muerte cerebral lo primero que hago es hablarle personalmente a un cirujano de trasplante que conozco y le digo oye sabes que aquí hay un paciente así está así está en estas condiciones por favor ustedes cirujanos de trasplante que tienen mejor comunicación y están más organizados yo te doy el aviso que hay un potencial donador en esta unidad esa cultura de facilitar las cosas es algo que debemos de ir mejorando y debemos de irnos apoyando y tiene que haber una mejor cooperación interinstitucional así como internacional también para capacitarnos y mejorar nuestros protocolos protocolos de abordaje les agradezco al grupo de la Asociación Mexicana de Neurocirugía del capítulo de la UNAM por la invitación les tengo mucho aprecio sobre todo a mi escuela a mi alma mater y bueno pues siempre que pueda yo apoyarlos estaré en la mejor disposición de hacerlo espero que haya sido de su agrado la plática y dejaré los matices respecto al manejo de los órganos para los siguientes ponentes les mando un saludo y les agradezco la oportunidad doctor pues muchísimas gracias la verdad que muy muy interesante su plática tiene mucha razón el tema de la cultura el tema de de trabajo en equipo tanto institucional como interinstitucional es clave en esto y nos gusta mucho lo que comentó el diagnóstico a mucha gente pues sí lo deja sin opciones ante ojos de pocos expertos pero vemos que esto puede dar pauta a muchas muchas pasos adelante no es salvar vidas y darle mantenimiento adecuado es primordial y hacerlo en un tiempo récord también es primordial y pues con esto tanto el manejo y el apoyo de neurocirugía de urgencias anestesio intensivistas con los coordinadores de donación y así ves con los trasplantólogos puede hacer un cambio muy muy importante muchas gracias doctor claro los felicito jóvenes por dedicar su servicio social a una tan noble causa como es el desarrollo la mejora la investigación y la promoción del trasplante como cultura y como fenómeno médico de verdad es de reconocerle a una universidad que destine a sus pasantes en labores que realmente repercuten de forma benéfica para esta sociedad y bueno pues les auguro que tengan una muy buena trayectoria como médicos y como especialistas lo que gusten hacer y pues una felicitación a ustedes doctor muchísimas gracias y si también tiene mucha razón el programa de servicio social tiene gran impacto en todas las instituciones y gracias a este programa se ha visto un aumento importantísimo tanto la detección de potenciales donantes como donantes concretados muchas gracias ahora les cederemos la palabra a la doctora Hernández Cárdenas Adriano Nathalie quien dará la parte de el complemento que sería la coordinación de donación la detección de potenciales donantes y son los pasos consecutivos después de haber certificado la pérdida de vida y de hacer la petición les cedemos la palabra a la doctora Nathalie Nath? momento que tenemos problemas con el audio pero sí de verdad que el impacto de estas de servicio social tanto el trabajo en equipo la sensibilización de todos los el personal médico que involucra o que se involucra en este proceso de donación y trasplantes es súper importante cuántas veces hemos visto que la detección oportuna y que la facilidad de tener acceso a las terapias saber de primera mano por parte de neurocirugía o de medicina intensiva la detección de un potencial donante de un paciente neurocrítico con un con un mal pronóstico nos ayuda a poder adelantar pasos desde descartar el riesgo sanitario actualmente con los protocolos para la pandemia pues ver la forma de tomar una PCR para descartar el diagnóstico de COVID y salvar tanto receptores como donantes de ello del contagio y también de todo el personal este es un paso muy muy importante y también en cuanto se certifica la pérdida de vida la muerte cerebral es muy importante poder hacer todo de manera pues no prematura pero de una manera temprana el mantenimiento cambiar cambiar la la forma de verlo un paciente neurocrítico y el mantenimiento contra un paciente con muerte cerebral es muy muy diferente como ya había comentado el doctor entonces tener esto es muy 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 importante ahora bien no sé si alguien tiene dudas por el momento alguna participación en los médicos que nos acompañan nadie ok vamos cargando la presentación de la doctora para que dé pie a su ponencia ok un saludo de la doctora La clínica consideran internacionalmente a la geografía cerebral como el estándar de oro, lo caracterizamos bien en la plática y creo que hay que tener cuidado porque puede ser motivo de alguna confusión, de alguna evaluación, en fin, estoy de acuerdo totalmente que la geografía es lo mejor. Solamente que como comentaba, el escenario de los médicos que hacen la geografía hoy en día es algo mucho más delicado, hay cada vez menos personal capacitado de eso y es más específica la geografía. Por otro lado, las complicaciones a una geografía también son frecuentes, entonces tiene su precio y su riesgo, pero en unas manos bien entrenadas el resultado es el mejor definitivamente, entonces en eso concuerdo. En el Hospital de General 1 de octubre que es donde me encuentro, conocemos bien al equipo de trasplante que está ahí y bueno, pues tenemos angiografía, tenemos una unidad de neurocirugía bien estructurada, tenemos al doctor Omar Fichardo que es el médico de, ¿cómo se llama?, intervencionismo en neurocirugía y bueno, pues siempre está en la disposición de ayudarnos. Comúnmente se hacen estudios de angiografía, podría yo decir que a veces casi todos los días en el 1 de octubre y bueno, pues nosotros al ser uno de los hospitales regionales del norte más grandes, mejor equipados, eso lo tengo que decir definitivamente, no solo porque sea yo médico del hospital, sino en general el Issste tiene una situación de menor deficiencia de equipo en comparación de otras instituciones, por lo tanto, tanto el 20 de noviembre, López Mateos, Zaragoza y el 1 de octubre, deben ser hospitales punta y líderes en trasplante y en investigación de estos fenómenos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos a la doctora Nat en línea. Doctora Nat, ¿lista con su presentación? Ok, aún sigamos con problemas técnicos. Perfecto, igual, bien dice el doctor Prader, en el Issste tenemos esta situación que carecemos en menor cantidad de insumos con respecto a otras instituciones y a pesar de eso, tenemos problemas, sobre todo que a veces no hay inyectores para hacer una geotomografía, no hay personal, no hay... ¿Quién puede afirmar o certificar la pérdida de vida? Y esto mucho tiene que ver con la cultura de donación COVID, comenta el doctor Pradel. Es decir, tenemos que seguir trabajando no solo en esta institución, sino en todas, para aumentar la cultura, para aumentar la facilidad de acceder a estos estudios, que vean el programa de donación y trasplantes como un programa importante, un programa que forma parte ya del día a día en los hospitales, sino como antes lo hacen, ¿no? Como el patito feo, el que, bueno, ya tiene muerte cerebral, veamos qué se puede hacer. Y que en muchos casos hasta evitan que el coordinador se acerque porque puede generar ante los ojos de los tratantes algún problema administrativo, algún problema legal, porque ven a la familia un poquito inconforme, porque ven a la familia en desacuerdo y no entienden que también es parte del duelo, parte de las situaciones que ellos tienen y que, pues, tienen que canalizar con una buena guía, con una buena forma de comunicar malas noticias y, por ende, pues, tenemos mucho, mucho que trabajar. Pero en pláticas como esta y que, doctor Pradel, muchas gracias de nuevo, porque pocas veces tenemos a médicos neurocirujanos tan sensibilizados y tan entrenados en esto y que están dispuestos a apoyar. Estamos seguros que, pues, cuando tienen esos casos, sin duda acude a valorarlos, acude a certificar pérdida de vida o a solicitar los estudios necesarios para poder llegar al diagnóstico y que esto se haga mucho más rápido, que como bien sabemos es primordial para evitar que los pacientes se deterioren más y los órganos, pues, sean menos viables. Ahora bien, en la plática que viene con la doctora Nathalie, verán también el tema de criterios expandidos, que es muy, muy importante. Actualmente ya nos contamos con el clásico donante, ¿no? El paciente joven, sin comorbilidades, sin conductas de riesgo, que prácticamente falleció por una afección solo en el céfalo y que no tiene nada más. Actualmente, pues, la edad de los mexicanos empieza a ser un poquito más elevada. Las comorbilidades, sabemos que la hipertensión, la diabetes, la obesidad son el pan de cada día en nuestra población y por ende tenemos que abrirnos un poquito más a esto. Tenemos que ser un poco más flexibles en los criterios, tenemos que ser un poco más juiciosos también para analizar cada órgano, cada tejido y su viabilidad y con esto poder aumentar el abanico de donantes disponibles. Puesto que si nos quedamos con las viejas guías y con los criterios anteriores, no tendríamos donantes. Hoy en día cualquier paciente que fallece por tránsito encefálico, como bien comentaba el doctor, esta gente que se cae de la moto y que es bien común, pues, de esos muchos tenemos que tienen obesidad, son hipertensos descuidados. No sabemos qué tanto puede ser y esto no nos tiene que llevar a descartarlos. Nos tiene que llevar a ser más juiciosos, a empezar a hacer más estudios, a empezar a ver o encontrar al mejor donante para el mejor receptor con base en el beneficio esperado y la oportunidad de trasplantarlos, claro está. Listo, nos comenta la doctora Náceli que está lista con su presentación. Le cedemos la palabra y permitimos que comparta la pantalla. Doctora, atentos a su plática. Ok, muchas gracias a todos. Mi nombre es Tatel Hernández. Primero que nada, muchísimas gracias por regalarnos un minuto de su tiempo para este tipo de pláticas, este tipo de sesiones que nos parecen de gran importancia o de gran relevancia que todo personal médico conozca acerca del tema. Listo. Ya puede compartir su plática, doctora. Ok, permítanme un segundo. Gracias. 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 Listo. Ahora sí, ¿todos pueden observar la pantalla? Sí. Ok, muy bien. Bueno, les comentaba, muchísimas gracias a todos. Primero que nada, mi nombre es Natalia Hernández. Soy médico pasante de servicio social. Actualmente me encuentro haciendo mi pasantía en el Centro Nacional de Transplantes. Y bueno, ya con el doctor Rafael Aventaño Pradel pudieron conocer un poco más ampliamente acerca del tema de muerte encefálica. Ahora vamos a abordar con mayor ejemplo la parte de donación y trasplantes, ya que también es algo muy, muy, muy importante. Este es un tema de mucha importancia del cual tienden a surgir bastantes dudas de cuándo inicia, cuándo termina, quiénes lo realizan, cómo es que se puede llevar a cabo hoy en día este tipo de procesos. Y bueno, también con ellos surgen bastantes mitos acerca del tema, los cuales a lo largo de la presentación vamos a intentar ir resolviendo paso por paso. Se les pide también, por favor, que si tienen alguna duda con respecto al tema, nos la hagan saber, ya sea por vía de Ansuna, comentando abajo del video o bien por vía YouTube. Y con gusto vamos a intentar a lo largo de la presentación o posterior a ella, el intentar resolver todas las dudas que tengan. Y bueno, para comenzar esta presentación me gustaría afinar ciertos detalles, darles a conocer ciertos conceptos que a veces a lo mejor no tenemos muy claros. Y entonces para ello primero tenemos que definir qué es donación de órganos y tejidos con fines de trasplante. Y esta se va a definir como el acto de dar un órgano, tejidos o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. También de ello tenemos que conocer un poquito más acerca de todo lo que es el marco legal y con ello también la historia que tienen todos estos trasplantes. ¿Qué debemos de conocer sobre la historia? Bueno, primero debemos de recordar que en 1963 fue cuando se realizó el primer trasplante de órganos en México, pero fue hasta 1973 cuando se comenzó a legislar todo esto. Se empezaron a dar cuenta que tenían varias dificultades para que esto fuera de manera ilegal, de manera altruista y sin fines de lucro. Por lo cual se empezó a establecer mediante la Ley General de Salud ciertos conceptos que vamos a abordar más adelante. Ok, ¿qué es un trasplante? Como tal, en el año 2014 se estableció el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y lo define el Centro Nacional de Transplantes como transferir un órgano tejido de un individuo para reemplazar su función. Es decir, va a ser el consentimiento de manera explícita o tácita para que una persona de cita sobre su cuerpo, si quiere donar, dase en vida o posterior a la muerte y así se puedan disponer posterior a la defunción de un paciente de órganos, tejidos o células para fines de trasplante. Gracias. Bueno, ¿qué debemos de saber sobre el Centro Nacional de Transplantes? Hace rato yo ya les mencionaba que empezaron a surgir ciertas controversias, ciertas dudas, porque al hecho de que sea una donación implica que debe de ser de manera transparente, que debe de ser de manera altruista también y que debe de ser sin fines de lucro, para lo cual se creó el Centro Nacional de Transplantes, que va a ser el órgano en México que va a regular todo eso. Es el órgano de la Secretaría de Salud encargado de emitir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes de órganos y tejidos. Y bueno, dentro de las funciones de SENATRA vamos a encontrar justamente estas. Una va a ser la difusión y generación de conocimiento, registro, seguimiento y supervisión, distribución y asignación y, por supuesto, la regulación del mismo. Bueno, para ello primero debemos establecer qué tipos de donación tenemos. Para ello nos podemos hacer la pregunta, ¿qué podemos donar? A lo mejor varios de ustedes ya se imaginan qué órganos son los que podemos donar, pero incluso hay más que a lo mejor todavía no tienen conciencia de que se pueden donar, como es el caso de la médula ósea, riñón, sangre, por supuesto, córneas, corazón, pulmones, piel, hígado, páncreas. Pero también algo muy importante a resaltar, que muchas veces no se conoce, es que hoy en día también podemos donar piel y tejido osteotendinoso. Sin embargo, pues vamos a tener órganos que se pueden donar en vida y órganos que podemos donar después de que fallecemos. Porque hay órganos, por ejemplo, que solamente tenemos uno, como es el caso del corazón y que sin él, pues, no podemos seguir viviendo. Para ello vamos a llevar todas estas etapas a cabo. Todas estas etapas son las etapas del proceso de donación. Pero, como les mencionaba, primero tenemos que establecer la causa de la muerte. Bueno, muy probablemente varios de ustedes han visto este programa y, en realidad, todas estas son maneras en las que podemos fallecer. Sin embargo, todas estas nos van a llevar solamente a dos, ya sea una muerte encefálica o un paro cardiorrespiratorio. Es decir, solamente tenemos dos maneras de morir. En cuanto a la muerte encefálica, no me voy a enfocar mucho porque ya el doctor Rafa Pradel nos hizo el favor de darles una plática acerca de ello. Y, pues, bueno, ya supongo que a estas alturas ustedes ya conocen más a fondo el tema. Pero, a grandes rasgos, podemos definir muerte encefálica como la situación de muerte con el cadáver asistido externamente, con ventilación mecánica y soporte hemodinámico. ¿Qué nos dice esto? Es un encéfalo que ya no funciona y que de ninguna manera va a tener la posibilidad de funcionar de nuevo. Ya está en todos los sentidos muerto. Esto es algo muy importante porque se lo debemos dejar muy en claro a la familia. A veces, incluso para nosotros, es un poco un conflicto el saber cómo establecer una muerte encefálica. Es por eso que hay varios criterios de los cuales ya les habló el doctor. Y, aparte de los criterios, se corrobora mediante estudios de imagen que nos permiten corroborar a grandes rasgos la muerte encefálica. Y, bueno, muchas veces esto es una controversia con los familiares. ¿Por qué? Porque pongámonos un poco del lado de la familia. A nosotros nos dicen que nuestro familiar ya falleció. Pero entonces tú pasas, ves a tu familiar y entonces te entra la duda porque tú te tocas el pulso y aún sigues sintiendo que late su corazón. Ves como que intenta respirar. Pero entonces hay que establecer bien que todo esto solamente lo está realizando mediante ventilación mecánica o ventilación asistida. Es decir, el encéfalo ya nunca se va a recuperar. Mientras que, por su parte, una muerte por paro cardiorrespiratorio, pues es un poco más fácil de corroborar o de hacérselos ver a los familiares, ya que es el tipo de muerte que todo el mundo conoce, en el cual pues el corazón deja de latir y, por ende, se establece la causa de muerte. Bueno, en cuanto a la muerte encefálica, esta es una analogía que me gusta mucho para explicarla, ya que con ella se les puede explicar a los familiares de una mejor manera cómo es que se lleva a cabo una muerte encefálica. Por ejemplo, esta analogía es sobre una flor. Si nosotros tenemos una flor, la que más les guste, ya sea planta o flor, y la tenemos en maceta, puede ser que a lo mejor un día la dejamos en el sol y se empezó a secar, se está lastimando. Pero con muchos cuidados, si nosotros la regamos constantemente, si la cuidamos demasiado, es probable que siga viviendo. Esto sería lo similar a un estado de coma o a un estado en el cual el paciente todavía tiene posibilidades de recuperarse. Contrario a ello, en el caso de la muerte encefálica, es como si nosotros cortáramos una flor de tallo. Nosotros ya no vamos a tener como tal algo que le esté dando sustento a esa flor, ya la raíz ya no la tiene. Entonces, así tengamos los mejores cuidados con esa flor, es cuestión de tiempo para que se termine marchitando y todo el resto de sus hojitas dejen de funcionar. Es lo similar en un paciente con muerte encefálica, porque al estar ya desconectado el encéfalo o todo el sistema nervioso, es cuestión de tiempo, es cuestión de horas para que el resto de los órganos también dejen de tener flujo sanguíneo, porque el corazón lo va a dejar de bombear en algún momento y con ello, pues, va también a terminar de fallecer todos los órganos. Y, pues, con ello podemos definir o llegamos a esta diapositiva en la que yo ya les comentaba. Tenemos varios tipos de donación. Una puede ser en vida y otra puede ser posterior a que fallecen. Dentro de la, cuando fallece, podemos donar diferentes tipos de órganos y estos a su vez los podemos dividir en una muerte, por muerte encefálica o por parada cardíaca. ¿Por qué? Porque hay ciertos órganos que nos piden para seguir siendo viables el que sigan teniendo cierta perfusión sanguínea. Entonces, al tener esa perfusión nos permiten que se puedan donar, como es el caso de los pulmones, del hígado, riñones, intestino, tendones. Prácticamente por muerte encefálica vamos a poder donar todo tipo de órganos y también vamos a poder donar tejidos osteotendinosos, mientras que por parada cardíaca solamente podemos donar córneas y tejidos osteotendinosos. Y bueno, con ello llevamos al proceso de donación. ¿Quién lo realiza o cómo es que se puede llevar a cabo todo este proceso? Para ello, primero vamos a comenzar con una detección. ¿Cómo es esto? Esto es muy fácil. Llega un paciente con un trauma severo, como ya se los mencionaba el doctor anteriormente. A lo mejor es por algún trauma o alguna otra lesión que no le está permitiendo ya está en situaciones críticas de su vida. Esta detección no la va a hacer el coordinador hospitalario de donación ni la va a hacer nadie del equipo de Senata. Esta detección la van a hacer los médicos que estén a cargo del paciente. Posterior a ello viene la notificación. Esta notificación va a ser de todo el personal de salud que estuvo en contacto con ellos cuando a lo mejor ven que el paciente se está agravando un poquito más y entonces van y le dan la noticia a la familia de que está en situaciones críticas el paciente. Posterior a ello, llegamos a un diagnóstico de muerte. Ya los médicos hicieron todo lo que podían hacer por ellos y que sea los mejores tratamientos, pese a todo el trabajo de los médicos, desgraciadamente hay veces en las que ya no se puede salvar al paciente y cae en un estado de muerte. Ya lo veíamos, ya sea por muerte encefálica o bien por parada cardíaca. En este caso, primero tenemos que establecer el diagnóstico de la muerte. El diagnóstico de la muerte, volvemos al mismo punto, no lo va a realizar ni Senatra ni el coordinador hospitalario de donación, solo lo van a realizar los médicos tratantes. Y de estos médicos hay que ver en qué escenario está el paciente porque nuestro paciente puede ser que esté en un área de urgencias, que esté en un área de medicina crítica, puede ser que esté en cirugía. Y entonces, teniendo esos distintos escenarios, pues obviamente los médicos van a recurrir al personal calificado para poder establecer la causa de la muerte, ya sea por parada cardíaca o bien por muerte encefálica, incluso apoyándose a veces en un radiólogo o doctor en imagen experto o bien neurocinucrano o neurólogo que nos apoye a establecer mediante estudios de imagen ese diagnóstico aunado a la valoración clínica. Y bueno, ya tenemos nuestro diagnóstico de muerte, ya sea muerte encefálica o por parada cardíaca. El siguiente paso al que vamos a llegar es la entrevista familiar. Y este paso, ojo ahí, porque es como el paso más crítico del proceso de donación. ¿Por qué es la parte más crucial del proceso de donación? Bueno, va a ser la parte más difícil de la entrevista porque va a ser formulada en el momento más crítico o más difícil de una familia, ya que están ante la pérdida de un ser querido. Y para ello nos debemos de hacer cuatro preguntas, que es el quién, cuándo, dónde y cómo se va a realizar esa entrevista. Bien, algo muy importante que deben ustedes de saber. Hace rato yo les mencionaba que hay dos maneras en las que se puede llevar a cabo este proceso. Una es mediante el conocimiento explícito o el consentimiento explícito de donación, que es cuando literal nosotros consideramos que sería bueno el aceptar la donación. Entonces, antes de que nosotros fallezcamos o nos encontremos en una situación crítica, vamos ante un notario y lo establecemos, o bien solicitamos nuestra tarjetita en Senatra, o dejamos por escrito el que es nuestro deseo, el donar posterior a que fallecemos. Pero también hay otro tipo de consentimiento, que es el consentimiento tácito, que es cuando prácticamente no dejamos dicho en vida el que era nuestra voluntad el donar, o no era nuestra voluntad el donar. Nunca lo mencionamos, pero pues se puede entender como que a lo mejor sí lo queríamos hacer. Es ahí cuando entonces se hace la entrevista para abordar a nuestros familiares y que ellos puedan decidir sobre si quieren donar nuestro cuerpo o no lo quieren hacer. ¿Cuándo se va a realizar? Hace rato yo ya les mencionaba, previo que se haga el diagnóstico de muerte encefálica o de parada cardíaca, no se puede donar. Nosotros no podemos llegar a hacer la entrevista de donación sin antes tener este diagnóstico establecido. ¿Dónde? Generalmente se va a realizar en el mismo hospital en donde falleció el paciente, pero esto no quiere decir que si el paciente falleció en urgencias, se tenga que hacer en el área de urgencias, sino se tiene un área especial para realizar este tipo de entrevistas. ¿Y cómo se va a realizar? Bueno, esto a su vez va a llevar diferentes tipos de procesos. Primero que nada, algo que me gustaría comentarles es que la función principal de la entrevista de donación no es que los familiares acepten la donación. Es el brindarles una asesoría, es el brindarles un consuelo a esa familia que lo necesita. Resolver dudas que a veces no se logran resolver en ciertas áreas por el tiempo o porque son áreas muy críticas que a lo mejor no permiten el que el médico esté hablando con la familia bastante. Entonces, por ejemplo, ha habido casos en donde... Perdón. Ay... Entonces, tenemos casos en donde ha llegado a pasar que ya justo estando en la entrevista de donación, los familiares nos comienzan a comentar, no, pues es que nuestro familiar llegó por tal problema y entonces ahora ya me dicen que ya falleció y yo realmente no sé ni siquiera qué fue lo que pasó. Los doctores me hablaron, pero a veces con muchos términos médicos que no me permitieron el saber realmente qué estaba pasando con mi familiar. O volvemos al punto de la diapositiva anterior en donde incluso son familiares a los que ya se les explicó que tiene muerte encefálica su paciente, pero muchas veces ellos no lo logran comprender a ciencia cierta. Dicen que mi familiar ya murió, pero pues yo veo que todavía la máquina sigue marcando ciertas características. Entonces, yo no sé realmente si ya falleció o si está muy grave, pero todavía se puede recuperar. Y justo la entrevista es el momento en el que nosotros podemos resolver todo ese tipo de dudas que tienen los familiares y que muchas veces les van a ayudar a llevar su duelo de una mejor manera. Entonces, ese es el punto principal de la entrevista. Hay un dicho que dice que el médico a veces cura, pero siempre consuela. Y pues eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Siempre hay que aclararles todas las dudas que tengan los familiares y ya posterior a ello, hablarles un poco acerca de donación, porque muchas veces no han escuchado hablar del tema o muchas veces las cosas que se tienen en mente son ideas erróneas sobre el mismo. Entonces, primero tenemos que quitar todas esas dudas que tengan los familiares y ya hasta el final se les hace la pregunta. La pregunta que es muy difícil no solamente para la familia, sino para nosotros. El si aceptan o no el donar. Y bueno, también por eso es algo muy importante el que ustedes conozcan acerca de este tema y es por ello el que fue nuestra idea el hacerles esta platita. Porque pónganse un poquito en los zapatos en el lugar de esa familia. Imaginen que ustedes van a una entrevista de donación y a su familiar, esperemos que no pase, pero tienen un familiar que estaba muy grave y desgraciadamente ya falleció. Y se acercan para hacerles entrevista de donación. Es obviamente mucho más difícil el tomar una decisión porque el decidir donar es algo muy fácil cuando se trata de nosotros. Cada quien puede decidir si quiere donar o no, pero cuando nos preguntan sobre algún familiar, esto se convierte en algo un poco más complejo. Entonces, imaginen el dejarle todo ese peso a sus familiares. Cuando es algo a lo mejor que se puede evitar, si lo hablamos en una platita, durante la comida, durante la cena, el decir, oye mamá, oye papá, abuelito, abuelita, yo sé y espero que nada me pase, también espero que nada les llegue a pasar a ustedes, pero escuché hablar sobre donación y la verdad es que es algo que me interesaría a mí. Por favor, si me llega a pasar algo, pues es mi decisión o es mi voluntad el donar. Y con eso, pues es mucho más fácil el respetar una decisión que tomar una de nuevo. Entonces, con eso les estamos facilitando una decisión o una toma de decisión a nuestra familia. Bueno, yo ya les mencionaba todas estas etapas del proceso de donación. Ya vimos la detección, notificación, se establece el diagnóstico de muerte, se realiza la entrevista familiar. Supongamos que fue una entrevista en donde aceptaron, la familia aceptó el donar. Vamos a llegar al siguiente punto, que es la extracción de órganos. Para esta extracción de órganos, ojo ahí, hace rato yo ya les mencionaba qué órganos se pueden donar, cuál es por muerte encefálica y cuál es por parada cardíaca. Y esto no quiere decir que entonces, como ya el paciente ya falleció, lo vamos a llevar a patología o lo vamos a llevar a un área y vamos a obtener todos los órganos que podamos del paciente. No. El paciente finalmente sigue siendo un paciente, un paciente que se va a procurar o que se va a convertir en un héroe para muchas familias y para todas esas personas que necesitan un órgano. Y por ende, debe de ser tratado como tal. Esto quiere decir que el paciente para una cirugía de procuración se va a llevar a un quirófano y van a estar especialistas en el área. Es decir, va a estar un cirujano cardiotorásico que nos va a ayudar con la obtención del corazón y así un cirujano de cada una de las áreas. Pero si se dan cuenta, como lo puse en esta diapositiva, tenemos un tiempo de preservación de los órganos. Dependemos de 4 a 6 horas para que ese corazón sea transplantado, así como de 4 a 6 horas para pulmones, 6 a 8 horas para hígado, 6 a 8 horas para páncreas, 72 horas para riñones y 4 a 6 horas para intestino. Hablando ya propiamente de córneas y de tejido osteotendinoso, esos son los órganos que más tiempo nos permiten de reserva para que nosotros podamos transplantarlos. Es por ello que ya en una cirugía de procuración se le va a dar prioridad a sacar primero el corazón, los pulmones y así en orden decreciente a los órganos que necesiten mayor prioridad en cuanto a tiempo. Y bueno, esto era lo que yo ya les hablaba. El paciente que dona es un paciente que se convierte en un héroe. Y no solamente se convierte en un héroe para esa persona que va a recibir su riñoncito, a esa persona a la que va a ser donado el corazón del paciente, sino para la familia de todas esas personas que se la pasan día con día 24-7 en un hospital, esperando informes de su familiar, que saben que a lo mejor está en la base de datos de donación, pero están en espera de recibir un trasplante. Entonces se convierte en un héroe y por ello se trata de dignificar al paciente. No se trata ni de maltratarlo ni nada por el estilo, porque es una persona que va a ayudar a salvar a muchas familias. Y mucho, bueno, mucho aquí viene también otro mito que es importante tratar. Ustedes dirán, ya me hablaste que se pueden donar diversos tipos de órganos, que puedes donar también hueso, que puedes donar piel. Entonces, ¿qué me vas a entregar de mi paciente? Y no, realmente no se trata como de entregar, por decirlo burdamente, lo que quedó del paciente ya una vez que obtuvimos los órganos, sino se trata de dignificarlo. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces tenemos la creencia errónea de que al obtener córneas vamos a extraer todo el globo ocular. Y no es así. Como en esta imagen lo pueden ver en la imagen de la izquierda, bueno, la córnea va a ser del tamaño similar a un pupilente. No vamos a extraer de ninguna manera todo el globo ocular, solamente es la córnea. Y muchas veces es una cirugía que hace un especialista de manera que ni siquiera se nota que lo obtuvimos hasta que te acercas de lleno muy, muy de cerca al paciente. En cuanto a los huesos, algo que también debemos de saber aquí es que solamente se van a tomar huesos largos, como son el caso de los fémur, por ejemplo, y siempre se van a colocar prótesis plásticas que nos permitan reemplazar ese hueso y pues el paciente pueda seguir teniendo la forma que tenía. En cuanto a la piel, no se les va a quitar toda la piel, solamente lo que se quita va a ser la epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Y es como en esta imagen lo pueden ver, similar a si cortáramos nosotros una hoja tamaño carta en sentido transversal. Es realmente algo muy delgado y solamente se va a tomar de la parte de la espalda. De manera que el paciente se va a dignificar y finalmente sí va a haber un paciente que se les puede entregar a sus familias para que puedan hacer con él todo lo que acostumbran a su familia, ya sea velarlo y demás. Ya vimos todos estos puntos del proceso de donación. Ahora el siguiente punto a tratar, que es algo muy importante, es el traslado. ¿Por qué es muy importante? Hace rato yo ya les mencionaba que tenemos dos tipos de donantes. Cuando una vez que fallecemos, están los donantes multiorgánicos, que son por muerte encefálica o bien por parada cardíaca, que es cuando pueden donar huesito, piel y córneas. Y bueno, de ahí también depende el traslado, porque nosotros ya veíamos en la diapositiva anterior que tenemos cierta cantidad de horas para que pueda llegar ese órgano a su receptor. Es por eso que todo este proceso debe de ser no solamente por un médico o por un grupo de médicos, sino se realiza por un sinfín de personal sanitario que nos apoyan a que esto sea posible. Algo muy importante de este punto del traslado es que los órganos no se van a trasladar solamente paquetados, sino tienen que estar impregnados con una solución que se le conoce como custodiol. Muchos de ustedes a lo mejor ya han oído hablar del custodiol porque también se utiliza para ciertas cirugías cardíacas. Y bien, bueno, este tipo de fármaco va a ser muy importante porque va a ser el que nos ayuda a preservar los órganos para que puedan llegar en ciertas condiciones a su destino, así como equipos especiales que solamente tienes en ATRA para que los podamos trasplantar. Y es aquí cuando podemos abarcar un punto muy importante. Un mito que muchas veces tenemos es el del tráfico de órganos. Como tal, no se puede llevar a cabo un tráfico de órganos porque ya estamos viendo todo lo que necesitamos para que esto sea posible. Necesitamos a cirujanos expertos, necesitamos a todo un grupo de médicos que nos apoyen en ello. Entonces, de manera ilegal no se podría llevar a cabo porque pues no sabemos ni siquiera si es compatible con el que va a ser su receptor. No tenemos obviamente custodiol por fuera de SENATRA para realizarlo. Entonces, no se puede llevar a cabo el tráfico de órganos. Y finalmente llegamos al punto de asignación y trasplante. Para ello, ¿qué se va a tomar en cuenta? Ah, bueno. Primero les debo de decir que para que alguien pueda recibir un órgano necesita estar en la base de datos de SENATRA. Es por ello que se invita a todo el personal sanitario, a todos los médicos de las diversas áreas a que si detectan que su paciente necesita o es candidato a una cirugía de trasplante de algún órgano, por favor se acerquen con alguien de SENATRA o se registren en la lista, no es lista de espera, lo vamos a ver más adelante, pero sí en la base de datos que nos permitan entonces tener ya un registro del paciente y una vez que se encuentra un órgano que sea compatible con él, se le pueda trasplantar. Y bueno, ¿qué criterios se toman en cuenta? Entre los criterios que toma en cuenta SENATRA para asignar estos órganos, el primero es la compatibilidad sanguínea. Y no solamente se trata de que, ah, sí, ya es compatible porque tienen el mismo tipo de sangre se le puede trasplantar. Esto es algo aún más complejo. Hay que imaginar, hay personas a las que se les transgunde sangre y esa misma transfusión les genera o les, sí, les genera alguna reacción. El hecho de trasplantar un órgano genera una reacción inmunitaria mucho más grande. Es por ello que aparte de que sean compatibles, no solamente se valora el grupo sanguíneo, sino también ciertos aplotipos y aparte de que ya se buscó por pruebas inmunológicas el que sea lo más compatible posible. También se busca el que el paciente que va a recibir el órgano esté en un estado de inmunosupresión mediante tratamiento médico, obviamente, para que pueda recibir en las mejores condiciones este nuevo órgano. Y bueno, también algo que se debe de tomar en cuenta es una similitud en cuanto a la talla y peso de algunos órganos. ¿Por qué? Un ejemplo, supongamos que tenemos a un donante, el donante es un paciente de 49 años y pues es una donación multiorgánica. Se hacen pruebas y resulta que un riñoncito es compatible tanto para un pequeño de 5 años como es compatible para un paciente de 41 años. Obviamente, va a ser a lo mejor algo más viable el trasplantarle ese riñoncito al paciente de 41 años que lleva una similitud en cuanto a peso y en cuanto a talla con el paciente donante que al pequeño que es más probable que genere una reacción inmunitaria y obviamente también por tamaño y demás no le puede quedar el órgano. ¿Qué no se toma en cuenta? En nivel socioeconómico y la fama. Es decir, no porque sea el presidente, no porque sea diputado, no porque sea amigo del médico, se le va a dar prioridad dentro de esta base de datos. De hecho, algo que también deben de saber al respecto es que el mayor índice de donaciones y trasplantes los tienen los hospitales públicos como es el caso de IMSS, ISTE, Secretaría de Salud, el menor índice de trasplantes lo tienen los hospitales privados. ¿Se pueden realizar trasplantes en hospitales privados? Sí. Y para ello, algo que también deben de tener en cuenta es que una cirugía de trasplantes o el trasplante como tal es donación. Eso quiere decir que no debe de generar ningún costo. ¿Qué sí puede pasar? Que a lo mejor yo estoy en espera de un trasplante y ya encuentran a una persona que es compatible conmigo y la persona donó. Ya tenemos ese organito y a lo mejor yo digo, bueno, yo tengo IMSS pero no quiero que se me trasplante en el IMSS, quiero que se me trasplante en el ABC. Se puede realizar, sí, y en el caso de hospitales privados se puede cobrar hasta la torunda, la estancia hospitalaria, todo lo que gusten, comidas y demás, pero nunca se debe de cobrar el órgano ni la cirugía de trasplante ya que esto es un derecho el que sea gratuito. Y no solamente termina ahí, todo esto no es como ya se trasplantó al paciente, ya se fue a su casa, ya hasta ahí quedó, no. Necesitamos tener unos cuidados pretransplante y posttransplante. Dentro del pretransplante que vamos a cuidar, se va a hacer una evaluación integral no solamente por el médico que está tratando al paciente, sino lo van a tratar diversos tipos de médicos de diversas especialidades como es el caso de psiquiatría, cardiología, urología, infectología, dermatología, etcétera, con la finalidad de que el paciente entre en las mejores condiciones a la cirugía de trasplante. Se va a evaluar obviamente el riesgo inmunológico como yo ya les mencionaba para ver si es compatible. Y dentro de los estudios de laboratorio, ahorita con toda la situación sanitaria que se está viviendo en el país, también algo muy importante que se evalúa es la prueba de COVID. La prueba de COVID se le realiza tanto al donante como al receptor. Y ustedes dirán, bueno, al donante obviamente se le debe de realizar porque no puedes trasplantar algo que tenga COVID o que tenga algún riesgo de que el paciente pueda quedar infectado por COVID. Pero, ¿para qué se lo realizas al paciente que va a ser el receptor? Esto también es algo muy importante. Es importante que el paciente que es receptor no entre en esas condiciones a cirugía porque obviamente estamos hablando de un paciente que va a estar inmunológicamente deprimido para poder aceptar ese órgano nuevo que va a llegar a su sistema. Si nosotros trasplantáramos a un paciente que tiene COVID, pues obviamente en lugar de generarle un bien lo estaríamos perjudicando. ¿Quiénes pueden donar? Aquí como lo puse en esta imagen, pueden donar desde la persona más pequeña hasta el adulto mayor. Muchas veces tenemos la idea de que las únicas personas que podrían donar serían personas jóvenes que no padecen ni diabetes, hipertensión, que no tienen enfermedades crónicas y esto es otro punto que debemos de aclarar. No se trata de los años que lleva vivido nuestro paciente. Se trata de en qué condiciones se encuentran esos órganos al momento de la donación. Es decir, podemos tener algún paciente de 15, 20 años pero a lo mejor ya tenía alguna lesión renal, a lo mejor fue un paciente que ya tenía ciertas características que no permiten que sus órganos sean viables mientras que podemos tener a lo mejor algún adulto mayor que siempre se cuidó muchísimo durante toda su vida o que a lo mejor tiene diabetes, tiene hipertensión pero mantiene sus cifras de glicemia en orden, su función renal es la adecuada y entonces eso permite el que sí sea donador. Esto es un punto muy importante porque debemos de quitarnos de mente esa idea de que hay un límite de edad para donar, no hay límite de edad, simplemente se deben de valorar los órganos que son viables todavía para poder ayudar a dar vida a quienes lo necesitan. Y bueno, para ello no voy a meterme mucho con los criterios de procuración de los órganos pero estos solamente son algunos o los más relevantes que debemos de tomar en cuenta, solamente es para que se den una idea de que realmente no hay un rango de edad sino nos basamos en ciertos criterios que nos permiten valorar en qué condiciones se encuentran esos órganos. Tal es el caso por ejemplo del riñón en el cual vamos a valorar más la creatinina o ciertos otros parámetros y si se dan cuenta dentro de los criterios de exclusión nunca se mencionan las enfermedades crónicas ya que puede ser como ya les mencionaba un paciente que sea diabético que sea hipertenso pero siempre se cuidó bastante y entonces ese riñoncito sigue funcionando adecuadamente y no por el hecho de que sea diabetes o que tenga hipertensión se va a excluir como donante y así nos podemos ir enfocando en cada uno de los órganos y si se dan cuenta en ninguno de ellos viene ni la edad ni enfermedades crónicas pero algo muy importante que sí viene son el caso de las neoplasias aquí ojo las únicas personas que pueden donar es en el caso de neoplasias de sistema nervioso central ya que estas raramente hacen metástasis sin embargo si nosotros tenemos algún otro tipo de neoplasia la que gusten ustedes ese paciente se debe descartar como paciente para procurar ¿por qué? porque a lo mejor solamente tenía neoplasia en intestino pero nosotros no sabemos a ciencias ciertas y a lo mejor ya ciertas células empezaban a migrar para que el paciente tuviera metástasis a otro tipo de órganos y entonces esto nos condicionaría que si trasplantamos esos organitos es muy probable que el paciente receptor llegue a presentar más adelante algún tipo de cáncer y obviamente pues no es algo que queremos bueno algo muy importante en cuanto a piel y tejidos de atendinoso aquí si se dan cuenta si bien si vamos a tener ciertos criterios de edad estos son relativos ¿por qué? porque más van a depender de ciertas patologías a lo mejor puede ser que sea un poquito menor a 12 años o un poquito mayor a 80 años pero se encuentra en perfectas condiciones nuestro paciente lo que ya hablábamos anteriormente y bien dentro de los criterios de exclusión que si vamos a tomar en cuenta en estos casos van a ser el que tenga alguna enfermedad propiamente ya sea en piel o en tejido óseo y siempre tomar en cuenta ciertas infecciones pero si estas infecciones ya sea por virus de hepatitis B hepatitis C ya están remitidas en esos casos si puede donar el paciente otro punto muy importante que a lo mejor ustedes tendrán duda es ¿qué pasa en ciertos casos especiales en donde se tiene que dar aviso al ministerio público? para todos los que ya han tenido contacto en algún ámbito hospitalario sabrán que se tiene que dar aviso al ministerio público siempre que el paciente se encuentra en una sala de urgencias que se encuentra muy grave o que llega a la muerte por un acto intencional acto culposo acto accidental acto voluntario suicidio o una muerte en domicilio en todos estos casos se debe dar un aviso al MP para que el MP pueda iniciar una investigación acerca de cuáles fueron las condicionantes que llevaron a la muerte de ese paciente y en estos casos dirán bueno fue a lo mejor algo accidental ¿puede donar? sí, sí puede donar siempre y cuando demos nosotros un aviso al ministerio público y en ese caso el ministerio público nos tiene que dar una hoja que se le conoce como una anuencia en donde diga que la procuración o la cirugía de procuración no va a interferir en toda la investigación que van a realizar pero sí se puede donar algo nada más muy importante aquí se pueden donar en estos casos siempre y cuando la familia acepte obviamente y también siempre y cuando el paciente haya llegado todavía con signos vitales al hospital es decir si es un paciente que falleció en su domicilio y que ya no alcanzó a llegar a un hospital no puede donar ¿por qué? porque esto implicaría un riesgo sanitario también para para el paciente que va a ser trasplantado con esos organitos nosotros no tenemos una certeza realmente de cuál fue la hora del fallecimiento y tampoco podemos por ello disponer de esos órganos bueno siempre debemos de recordar esto la donación la donación en todos los casos se debe regir por los principios de altruismo ausencia de ánimo de lucro y factibilidad ¿factibilidad por qué? hace rato algo que también no les comenté dentro de los criterios de asignación de Senatra para los órganos es justo este supongamos que tenemos unos organitos tenemos un corazón y a lo mejor el donante se encuentra en la Ciudad de México y resulta que es compatible con dos pacientes uno que se encuentra hasta Yucatán y el otro está en otro hospital dentro de la misma Ciudad de México o incluso a lo mejor se encuentra en el mismo hospital en donde falleció el paciente obviamente va a ser mucho más viable en cuestión de tiempo el llevarle ese corazoncito al paciente que se encuentra en el mismo hospital y obviamente va a llegar en mejores condiciones el corazón y va a salir mucho mejor la cirugía lo va a aceptar mucho mejor el organismo al arriesgarnos a trasladarlo hasta Yucatán y que muy probablemente pues el corazón se pierda durante el trayecto entonces esto es algo es otro criterio que también se toma en cuenta al momento de asignarlos bueno estos puntos ya los vieron ustedes también con el doctor anteriormente y algo que yo les comentaba fue que a partir del 2014 se estableció en la ley general de salud todo lo correspondiente a donación de órganos y tejidos con fines de trasplante de que si ustedes revisan el título décimo cuarto de la ley general de salud ahí pueden encontrar todo el sinfín de artículos que nos hablan acerca de ello y unos de los puntos más importantes son estos el artículo 343 y 344 el artículo 343 nos va a hablar de que solamente se puede llevar a cabo todo esto una vez que la pérdida de la vida ocurre y esta ocurre cuando se llega a un diagnóstico de muerte encefálica y paro cardiorrespiratorio y el artículo 344 que nos habla justamente de los signos clínicos de muerte encefálica los cuales no solamente se utilizan para hacer el diagnóstico sino que estos también se deben de corroborar mediante ciertos estudios de imagen como una geografía como puede ser un electroencefalograma y demás todo el sinfín de estudios de los cuales ya también el doctor les habló anteriormente algo que debemos de recordar es que en donde una vida acaba otra puede renacer y bueno en cuanto a los mitos tal vez ustedes tengan más es por eso que se los les invitamos a que nos los pongan en la página de facebook o en la página de youtube los cuales se les van a estar contestando con mucho gusto bueno en cuanto a los mitos uno de los mitos principales es la lista de espera como tal bórrense por favor esa palabra de la mente no existe una lista de espera lo que tenemos es una base de datos porque ya lo abarcaba yo un poquito hace rato pero vamos a ejemplificarlo un poquito más una lista de espera implicaría que es como en el banco vas llegando te formas y justo cuando te toca tu turno ya pasa en este caso no es así desgraciadamente puede que tengamos a lo mejor algunos organitos pero no son compatibles con el número uno de la lista de espera pero a lo mejor si son compatibles con el número 512 de la lista en estos casos se le puede donar al número 512 sin ningún problema tráfico de órganos hace rato ya les estuve hablando sobre todo lo que se necesita para que se lleve a cabo se necesitan especialistas de todas las áreas se necesitan también ciertos medicamentos ciertas condiciones en las que se encuentre el órgano que sea compatible entonces ustedes realmente creen que se pueda llevar a cabo hoy en día el tráfico de órganos en México por supuesto que eso no se puede realizar y mucho menos con Senata Senata es el único organismo dentro del país que puede regular todo esto y es por ello que se les invita que si necesitan un órgano o si quieren es su voluntad el ejercer sus derechos como donantes se acerquen con alguien de Senata para registrarse algo más que también pueden encontrar dentro de la ley general de salud y que obviamente nos ayuda a legislar todo esto son estos parámetros justicia no maleficiencia autonomía beneficiencia justicia porque todo el mundo independientemente de su condición socioeconómica a lo mejor si sea amigo o no del médico y demás va a tener acceso a un trasplante siempre que lo necesite obviamente siempre y cuando se cuente con ese organismo es decir todos se pueden registrar en la lista de espera de un órgano si así lo necesitan y pues no se les va a dar prioridad por situaciones financieras con respecto a ello no maleficiencia porque este es otro de los mitos que a veces surge muchas veces dicen es que si te registras como donador y portas ya sea tu pulsera o tu tu tarjetita en donde dice que eres donador cuando tú te enfermes y llegues a un hospital ya nadie va a hacer nada por salvarte o sea nada te va a estar buscando para para matarte prácticamente y que dones tus órganos esto es algo totalmente falso se trata de ayudar a dar vida a otras personas que lo necesitan con personas que ya no van a ocupar sus organitos no se trata de hacerle el mal a nadie es por ello que pues es el término de no maleficiencia nunca se va a buscar hace rato ya les hablaba que solamente hasta que ya el paciente tiene un diagnóstico ya sea de parada cardíaca o de muerte encefálica es cuando se puede hacer una entrevista de donación no antes autonomía porque debe es tu decisión y nadie la puede revocar es solamente tuya y tú puedes decidir qué hacer con tu cuerpo si quieres donar y ayudar a otras personas o si no lo quieres hacer y no se te va a juzgar solamente tú puedes decidir sobre tu cuerpo beneficiencia pues obviamente esos organitos van a ser para ayudar a muchas personas que lo necesitan gratuidad hace rato yo ya les hablaba que debe de ser gratuito y de la accesibilidad también hablábamos transparencia y confidenciabilidad y privacidad esto es algo muy importante a lo mejor dirán transparencia y privacidad como que se contraponen bueno transparencia en qué aspecto en qué lo va a realizar un grupo de médicos que va a conocer respecto al tema y se va a hacer mediante fines legales privacidad en qué en que a lo mejor yo doné me pasó algo mi familia aceptó el donar pero mi familia nunca va a tener acceso a las personas que fueron trasplantadas con mis órganos esto para qué justo para evitar fines económicos de por medio porque se puede prestar a que después mi mamá pueda ir con la persona que tiene mi riñoncito y digas que yo quiero que me pagues a mí algo porque pues tienes el riñón de mi hija y eso realmente no debería de ser algo legal entonces es por eso que solamente Senatra va a tener acceso a todos estos datos de los pacientes que fueron trasplantados con ciertos órganos solamente Senatra no los médicos no los familiares del paciente nadie va a tener acceso a eso y bueno ya con esto llegamos al consentimiento prohibición de comercio y debe de estar registrado en instituciones de salud yo hace rato ya les mencionaba si el paciente así tenga un daño renal muy severo no está en la base de datos de Senatra en espera de un trasplante no se le puede realizar y está penado ustedes dirán a lo mejor si puede haber personas que lo hagan por fuera no no puede haber personas que lo hagan por fuera porque se requiere de un sinfín de personal sanitario para que esto pueda ser posible hoy en día y si ustedes revisan el artículo 327 de la ley general de salud van a encontrar ahí todas las penas y son penas realmente largas por muchísimos delitos y por cada delito te lleva como de 10 a 16 años de prisión para lo cual pues nadie se va a estar prestando a ello y bueno ustedes dirán ¿por qué donar? ya hicieron toda esta plática sobre donación y la verdad es que yo ni siquiera conozco a nadie que lo necesite mi familia a lo mejor todos están sanos ¿por qué donar? bueno a lo mejor ustedes no tienen ni idea de estas cifras pero actualmente se necesitarían 17,398 riñones 5,481 corneas 314 hígados 53 corazones para que nadie necesitara un trasplante solamente en México y a lo mejor dicen bueno somos tantos millones de habitantes no son muchas personas pero pónganse en ese lugar si fuera su familiar o si fueran ustedes mismos los que estuvieran en espera de un riñón de un corazón o de algún otro tipo de trasplantes que lo necesitan pues realmente no lo pensarían de esa manera y no solamente se ayuda a un donante no solamente se ayuda a una persona por donación multiorgánica se pueden salvar la vida de hasta 8 personas porque cada organito llega a un receptor diferente mientras que por órganos y tejidos osteotendinosos por tejidos osteotendinosos más bien perdón se pueden salvar la vida de hasta 50 personas porque eso se transforman en microchips que utiliza trauma y ortopedia para ciertas cirugías de pacientes quemados o de pacientes que necesitan algún trasplante de estos tejidos y no solamente se salvan la vida de los pacientes que son trasplantados se salvan la vida también de todos sus familiares que sufren con el paciente que está en espera de un trasplante cada día 24-7 en una sala de urgencias esperando que su familiar mejore algo muy importante a resaltar es que para Senatra no hay horarios estamos disponibles las 24 horas del día los 7 días a la semana y cualquier duda que ustedes lleguen a tener también si conocen a algún paciente que a lo mejor es candidato a una cirugía de trasplante por favor que se acerquen con nosotros ya sea a sus médicos o que acerquen al paciente con nosotros para que lo podamos registrar aquí les dejamos el link de cómo pueden ingresar a este link dándole clic y les va a desplegar una página como esta en la cual pueden ingresar su nombre sus apellidos se pueden registrar como donador voluntario algo muy importante aquí esto entraría dentro de consentimiento explícito como ya lo mencionábamos anteriormente sin embargo esto no quiere decir que si tú ya aceptaste el donar toda la vida lo puede ser es decir si tú en algún momento consideras que ya no quieres ser donador lo puedes revocar en cualquier momento puedes anular esta suscripción no se te va a obligar a nada es finalmente una decisión es un derecho que se te está permitiendo el que puedas donar y con ello ayudar a dar vida a tantas personas que lo necesitan finalmente si te registras como donador va a aparecer esta tarjetita la cual se les recomienda que la imprima la eniquen y la porten en su tarjetita en su carterita esto con qué finalidad justo con la que ya veíamos de ayudarles a nuestras familias a que puedan tomar una mejor decisión en el caso de que se presente esperemos que no obviamente no es el deseo de nadie el que le pasen nada a nadie que nadie tenga un accidente y demás pero obviamente también es algo a lo que todos estamos expuestos día con día y pues con ello podemos ayudar a nuestras familias a que tomen una decisión al respecto en el caso de que se llegue a presentar y bueno la donación de órganos es la prueba palpable de que existe vida después de la muerte hoy se puede salvar a un desconocido mañana un ser querido con esto concluyo la presentación muchísimas gracias a todos muchas gracias y muchas felicidades muy bonita presentación dudas con algunos de nuestros participantes alguna duda o comentario que quieran hacer nadie perfecto bueno bien dice que eso puede salvar a un desconocido mañana un ser querido que esta cultura no perezca solo porque estamos en las fechas y después se olvide que esto trasciende y que también toda la gente que está aquí toda la gente que pueda escuchar esta plática sepa y se quede con esta información que no importa donde estemos no importa a que nos dediquemos este es un concepto y es una situación que siempre se va a presentar y que mientras más apoyemos a mucha más gente podemos apoyar a mucha más gente podemos seguir ayudando y podemos seguir cambiando el país muchas muchas gracias a todos y muchas felicidades gracias 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 Gracias.